La historia de los drones se remonta a tiempos sorprendentemente antiguos. Incluso en la Primera Guerra Mundial se usaban globos de observación que podrían considerarse los primeros drones. Se los utilizaba para tareas de reconocimiento. Estos primeros pasos allanaron el camino para el desarrollo continuo de esta tecnología. En el ámbito militar, los drones evolucionaron hacia herramientas fundamentales para las misiones de vigilancia, reconocimiento y en algunos casos ataques precisos. Con la capacidad de volar a altitudes significativas y durante periodos prolongados. Los drones militares se convirtieron en instrumentos esenciales para el mando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. A nivel civil, los drones también revolucionaron una variedad de campos. Desde la fotografía y el cine hasta la agricultura y la entrega de paquetes. Su versatilidad sorprendió a muchos. Los drones civiles, más pequeños que sus contrapartes militares, suelen estar equipados con cámaras y sensores para ejecutar múltiples tareas. En líneas generales, los drones están equipados con sistemas sofisticados que permiten su vuelo autónomo. Componentes como sistemas de navegación GPS, controles remotos y sistemas de estabilización trabajan en conjunto para asegurar un vuelo controlado y preciso. Muchos drones están equipados con cámaras y otros sensores para recopilar información vital del vuelo. La Fuerza Aérea Argentina y el Ejército Argentino han desempeñado roles importantes en el desarrollo de UAPS a partir de 1996. El Ejército Argentino inició el desarrollo de la familia de UAPS LIPAN, que incluyen modelos como LIPAN 1, 2 y 2B. Estos UAPS fueron desarrollados por técnicos argentinos y demostraron ser valiosos para diversas aplicaciones. Por otro lado, la Armada Argentina también se sumó a la evolución de los UAPS en 2005. Surgió El Guardián, un drone construido con materiales compuestos que demostró ser eficaz para tareas de búsqueda, reconocimiento y control de operaciones navales. Tiene un radio de acción de 100 kilómetros y un techo operativo de 3.000 metros de altura, una autonomía de vuelo de 5 horas. Su principal función es la búsqueda, reconocimiento y control de operaciones navales. Su capacidad de operar tanto en tierra como en buques lo hizo aún más versátil. La Armada Argentina destacó en la investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas con UAPS. El proyecto Pegaso exploró la fabricación de un drone propulsado por un motor pulso-reactor capaz de velocidades impresionantes y autonomía significativa. Además, la Armada tuvo experiencias anteriores con drones, como el avión teleguiado MQ-1 Chimango. La Fuerza Aérea Argentina también desempeñó un papel crucial en la historia de los UAPS. A principios de los años 70, la fábrica militar de aviones FADEA diseñó el prototipo FMA IA-X-59 Droner o Tábano. Este drone multifunción presentó capacidad de reconocimiento e inteligencia, así como funciones de remolque de blancos. Aunque se fabricó solo una unidad, marcó el inicio de los esfuerzos argentinos en la tecnología de drones. RUAS-160 Es un drone naval no tripulado desarrollado por INVAP en colaboración con SICARE y Marinelli Technology para la Armada Argentina. Este drone está destinado a realizar tareas de reconocimiento y vigilancia en el ámbito naval. Fue adquirido por la Armada Argentina con el propósito de incrementar sus capacidades en operaciones de búsqueda y rescate, monitoreo ambiental y más. AR-1F-BUO Es un UAPS de clase 1 con un peso inferior a 30 kilos y equipado con motor eléctrico. Su propósito es ser vehículo de entrenamiento y subunidad táctica. Se encuentra en proceso de producción de una preserie para ser utilizado en tareas de instrucción básica y operaciones tácticas. AR-1A AUCAN Pertenece a la clase 1 Plus de UAPS. Tiene un peso máximo de despegue cercano a los 85 kilogramos y un techo operativo superior a los 5000 pies. Una autonomía de hasta 5 horas. Y este vehículo puede operar en tiempo real hasta 100 kilómetros de distancia y a mayores distancias en modo automático. Es adecuado para operaciones tácticas diurnas y nocturnas. AR-2T VIGIA Es un UAPS de clase 2 con un peso máximo de despegue de alrededor de 350 kilos. Puede portar un sensor multiespectral y tiene una amplia gama de aplicaciones en el campo táctico. Tiene un techo operativo superior a los 15.000 pies y más de 17 horas de autonomía. Además puede llevar una carga útil de hasta 150 kilogramos que pueden ser sensores o armamento. Podemos concluir que gracias a la experimentación que viene haciendo Argentina desde los años 70. Los desarrolladores obtuvieron los conocimientos necesarios para poder implementar todas estas mejoras que se fueron dando de vehículo en vehículo. Logrando así mejores altitudes, mayores pesos de despegue, mayores cargas, mejores autonomías. Y todo esto posibilitó y propulsó el Proyecto ZARA o Sistema Aéreo Robótico Argentino. El Proyecto ZARA es una colaboración entre el Ministerio de Defensa e INVAP. Para desarrollar UAPS de diferentes tipos y complejidades. El objetivo es producir vehículos no tripulados que puedan cumplir con las necesidades de las Fuerzas Armadas y potencialmente de clientes externos. El proyecto ha atravesado diversas etapas de desarrollo y ha involucrado el trabajo conjunto de diversas instituciones. INVAP quiere integrar un radar de apertura sintética en este tipo de dispositivos. El radar de apertura sintética también es conocido como ZAR. Y lo que se pretende es la implementación de estos radares en varios vehículos argentinos. Ya que este tipo de radares tiene la capacidad de dar imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones climáticas. Como la lluvia, la niebla o la oscuridad. Esto puede proporcionar una capacidad de observación constante y confiable. Lo que es especialmente valioso en situaciones en las que la visibilidad es limitada. Si querés saber más sobre este tipo de tecnología, en el canal hay dos videos. Uno referente al satélite SAOCOM, que está diseñado con tecnología ZAR. Y otro sobre radares de INVAP, en donde se habla de tecnología ZAR, entre otros. Te dejo enlaces en la descripción del video para que puedas verlos.